Venga, señores, llevamos 15 partidos sin perder. Esta temporada estamos imbatidos en el Bernabéu. Somos líderes y ya quedan pocos partidos. ¡Esta noche cenaremos en el infierno! ¿Quién puede parar a este Real Madrid? ¿El Alcorcón? ¿El momentito mío? ¿El Barça? Bueno, vale, quizás esta no era la pregunta. ¡A jugar! ¡Ruti, sales de titular! ¡No me jodas, pavo! Era una broma. ¡Soy un cachondo! ¡Humor chileno! ¿Entesos? A veure, míster, lo del puto Alves que he jugat a Xtreme deu ser conya, ¿no? No, Carles, no es cap conya. M'ho ha dit la meva flor. ¿Quina flor? Aquesta que tinc al cul. És la flor de la sort, del coratge, de la valentia. Recorcholis, ¿cómo es el míster? Capaz de utilizar una metáfora que aúna la belleza de una flor y el rector de una persona humana. La verdad es que sí. ¿Podemos salir a jugar ya? ¿Para qué fas? ¿Qué fas? Estamos escalfando, el partit encara no ha comenzat. Y nosotros también estamos escalfando. Estamos escalfando a Messi. Cuidado con Xavi. ¡Ojo con Messi! ¡Eso ha sido humano! ¡No! ¡Árbitro! ¡Eh, que eso no vale, eh! ¡No ha sido gola, tío, mano de Messi! ¿Qué dice míster? ¡Eso ha controlado con el pecho! ¡Vamos todos! Lionel, Messi, tenis orques con él. Messi, Lionel, es argentí también. Messi, Lionel, ahora vayáis jugas el ser. La canción no va así, pinpollos, va así. Lionel, Messi, vamos a ir a por él. ¡No, no, 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 no! ¡Nois, prou! ¡No vull eufòries! Només anem 0 a 2. El Madrid ens pot fer 6 gols amb els 35 minuts que queden i venjar-se de l'any passat. Preneu exemple de liniesta. Pero, mister, si estoy súper eufórico. Gol. Gol de Pedro. ¡Oé, oé, 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 oé! ¡Oé, oé, 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 oé! ¡Y en esa ocasión clara que hemos tenido! ¿Por qué no me la ha pasado? ¿Qué ocasión clara, tonto? Claro, boludo, no tomimos ninguna. Oye, ¿podemos? Perdoña, ¿me estás pidiendo rollo? No, coño, la camiseta, si nos la cambiamos. Ah, claro. Sí, mister, ¿y ese nuevo modelo de corbata? Ah, no sé, me la regaló un Florentino. Me dijo que me trairía suerte. ¡Oé, oé, oé, oé! ¡Prou! 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 Heu de ser més humils. Encara no se va celebrar res, perquè no hem guanyat res. Hem d'anar pas a pas. ¡Entesos! ¡Adiós, campeón! ¡Oé, oé, oé!